Tengo miedo de perderte Ya no quiero estar así Yo necesito verte No puedo vivir sin ti Mis noches se hacen largar Si tú no estás aquí Me extraño mucho tu calor Tu color de habitación Es mil noches de locura y de pasión Que te miramos los ojos Que te miramos los ojos Tengo miedo de perderte Ya no quiero estar así Yo necesito verte No puedo vivir sin ti Mis noches se hacen largar Si tú no estás aquí Me extraño mucho tu calor Tu color de habitación Las mil noches de locura y de pasión Que te miramos los ojos Que te miramos los ojos No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Oigo